Saludos amigos de YouTube y suscriptores, en este día voy a recomendarles una película llamada The Dare Hunter del año de 1978, muy buena película por cierto, y con las actuaciones principales de... La película se centra en torno a unos amigos que uno de ellos tres deciden ir a la guerra de Vietnam, surgen muchos problemas, muchos conflictos, muchos temas dramáticos en la película, y yo les recomiendo mucho esta película porque tiene un gran mensaje, muy buenas actuaciones, y es muy muy buena película. Como siempre en el link de la descripción les dejo el link para que puedan ver la película, eso sería todo por mi parte y muchas gracias. ¡Gracias!